Bueno, ya les había comentado que me encuentro en el Parque de los Berros, pero les quiero dar tres datos curiosos de este parque, el Parque de los Berros, que son muy interesantes y que tienen una gran relevancia dentro de la historia de México. El primer dato curioso es que este parque existe desde la etapa de la Nueva España, solo que no era el parque que hoy conocemos hoy en día. Y según Manuel Rivera Cambas, en su testimonio anteriormente se ocupaba para carreras de caballos. El segundo dato curioso es que en este parque, el Parque de los Berros, también es conocido oficialmente como Parque Miguel Hidalgo por la estatua que se encuentra aquí en este bellísimo parque. Y en los años 80, Juan de la Luz Enríquez lo convirtió en el parque que conocemos hoy en día. El tercer dato curioso y para mí el que más me gusta es que en este parque, durante la invasión americana, se efectuó el primer juego de béisbol en el que los ejércitos americanos ocuparon como bate de béisbol nada más y nada menos que la pierna de madera de Antonio López de Santa Ana. ¿Qué les parece estos datos que les traigo de este parque que tiene muchísima historia? Claro que estás complementando parte de lo que ocurrió y también, pues qué mejor para que el público pueda acudir. Todos conozcamos más de este lugar tan hermoso, mucha naturaleza, al aire libre, hacer actividades, ejercicio, bueno, hasta para ser amigos. Oye, Samantha, muchas gracias por compartirnos más datos. Así es, bueno, ya saben que aquí Jalapa está lleno de historia, pero estos datos los van a ver mejor, los van a ver más completos en el programa Jalapa de mi corazón que recuerden que pasa todos los domingos en punto de las 10 de la mañana. Bueno, ya saben, en la transmisión en vivo también en YouTube por Televisa Veracruz van a ver todo esto de lo que estamos hablando y, bueno, ya pasamos el tema de la invasión americana. Este domingo viene la intervención francesa para que se estén más al pendiente. Perfecto, gracias, Samantha. Excelente miércoles.